Los jardines de Buenos Aires, Argentina, para el mundo. No se necesita mucha presentación, la Westeria sinensis, la Glicina, esta de color celeste, ¿no? Lila, también tiene de coloración blanca sinensis porque es originaria de China, así se sabe. Fijate el tamaño que alcanza esta planta, es una planta muy vigorosa, trepadora, mirá, apoyante. ¿Qué necesita? La base donde está plantado, que tenga media sombra, que tenga buena humedad y que sea la tierra ligeramente ácida, ahí vas a tener una floración espectacular. Y la parte aérea con sol, ¿eh? Que tenga sol menos de la mañana. Eso sí, tijera, tijera porque es una planta que crece mucho, como pueden ver. Súper, súper melífera, atrae fauna benéfica, así que la vas a disfrutar muchísimo. Y un aroma, una fragancia, tan suave como un perfume, realmente, así que se la recomiendo muchísimo a disfrutarla.